La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hoy, en este día lunes 16, la Palabra de Dios nos hace la invitación a confiar en la sabiduría divina. Así como Esteban, nadie podía refutar su sabiduría, todos más bien quedaban como confundidos ante la sabiduría de Dios que obraba por boca de Esteban. Esteban pues anuncia la predicación y en el Evangelio vemos como Jesús nos invita a poner nuestra confianza también en el alimento que perdura para la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros andamos tristes? ¿Cuántos de nosotros andamos desesperanzados buscando la materialidad de las cosas? Buscando poseer, buscando tener bienes y al no tenerlas vivimos frustrados, vivimos entristecidos. Hoy la Palabra de Dios nos hace la invitación para confiar en esa gracia de Dios. No tengas miedo de abrir tu corazón a Jesús que está siempre llamándote, que está siempre tocando la puerta de tu corazón. Él es el pan de la vida, Él es el que calma tu sed, es el que calma tu hambre, es el que robustece tus rodillas, robustece tus pies, robustece tus manos. Entonces pon tu confianza en el Señor y Él te dará lo que necesita tu corazón. Que el Señor te bendiga pues en este día maravilloso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!